El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reiteró sus recomendaciones a los automovilistas para evitar ser víctimas de la extorsión al volante. La dependencia puntualizó cómo se debe de proceder en caso de estar involucrado o de ser testigo de un incidente de tránsito en el que se exige dinero a cambio de no afectar la integridad física o patrimonial del afectado. Entre las sugerencias están mantener la calma, permanecer dentro del vehículo, llamar a la aseguradora, reportar el incidente y comunicarse al número de emergencia 911. Es importante verificar que el personal de la aseguradora cuente con identificación, un informe y los documentos legales que los acrediten como parte de la empresa, y no ofrecer dinero a cambio de apresurar el proceso. Finalmente, recomendó no perder de vista los objetos personales y siempre estar presente durante el proceso de verificación por parte de las aseguradoras.